Amigos de últimas noticias de hoy, el día de hoy hablaremos sobre 24 estados que aprobaron otra vez el SNAP-EBT para el mes de diciembre de este 2022 Como bien saben, se anda extendiendo cada vez más los meses y los meses en el SNAP-EBT y continúan estos beneficios de este programa de emergencia Los hogares de bajos ingresos en particular se enfrentan a lo que es la presión del aumento de los costos y varios se ven obligados a echar mano de sus ahorros para así luchar hasta fin de mes Con esto en mente es que varios estados continúan emitiendo los beneficios de SNAP de emergencia, una iniciativa que comenzó durante los primeros días de la pandemia Por ello que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven esta información de que si su estado estaría enviando los beneficios para este próximo mes Para empezar, comenzaremos con el SNAP-EBT del estado californiano Pues aquí es conocido como el CalFresh, que es la versión de California de SNAP-EBT Brinda asistencia alimentaria de modo mensual a los hogares de bajos ingresos que cumplen con las pautas de elegibilidad estatales y federales Los beneficios se distribuyen mensualmente a sus cuentas CalFresh, que están vinculadas a sus tarjetas EBT Recordemos que en California también se puede participar del programa de comidas en restaurantes Esta es una opción estatal, la cual nos permite que ciertos beneficiarios de SNAP, que quizás no puedan preparar sus comidas por sí mismos Compren las comidas preparadas ya mismo en los restaurantes con sus beneficios de SNAP Recordemos que no todas las ubicaciones pueden participar de este programa Así que llame con anticipación al restaurante y pregunte si aceptan sus tarjetas CalFresh y BT Los beneficios de CalFresh se distribuyen durante los primeros días de cada mes La fecha en la que se depositan sus beneficios en su tarjeta CalFresh y BT estaría dependiendo del último dígito de su número de caso Los beneficios se depositan al día asignado, incluso si ese día es fin de semana o es feriado El próximo estado es el estado de Florida Pues SNAP brinda apoyo a personas mayores de bajos ingresos Personas con discapacidades que viven con ingresos fijos y también otros hogares de bajos ingresos La oficina de autosuficiencia económica del Departamento de Niños y Familias de Florida Es la responsable de determinar la elegibilidad para SNAP Y distribuir los beneficios a sus cuentas de SNAP de Florida con un cronograma mensual fijo La tarjeta y BT de Florida también se puede usar en cualquier lugar que muestre el logotipo de Quest El cual incluye la mayoría de las principales cadenas de supermercados Algunos minoristas y también mercados de tipo agricultores que participan Dependiendo de su ubicación, los comestibles pueden incluso comprarse con su tarjeta y BT y entregársela en su hogar Recordemos que también está el programa SONCA Que es un programa de asistencia alimentaria para los beneficiarios del SSI de seguridad de ingresos suplementario Si ya recibe los beneficios de SNAP Puede inscribirse automáticamente en el programa SONCA Cuando usted sea elegible para el SSI Los beneficios de SNAP en Florida se envían entre el primero y el 28 de cada mes Según los dígitos 9 y 8 de su número de caso de Florida El próximo estado es el SNAP y BT de Texas Beneficios de Texas en SNAP son administrado por la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas Se encargan de distribuir esto una vez al mes a su tarjeta Texas Long Stars Cards Que es la tarjeta y BT de este estado Los beneficios incluidos los cupones para alimentos de diciembre Se estarían distribuyendo sus cuentas SNAP de acuerdo con el mismo cronograma de cada mes La Texas Long Star Card se puede usar en las principales tiendas de comestibles y minoristas O en cualquier tienda que tenga un cartel de Long Star Card Si no lo ve, pregunte a algún empleado de la tienda También puede consultar el saldo de su tarjeta Long Star y ver su actividad reciente de la tarjeta A través de su cuenta en línea en el sitio web yourtexasbenefits.com Si vive en un hogar donde todos los miembros son adultos mayores Hablamos de mayores de 60 años o personas con discapacidades Puede solicitar el proyecto de solicitud simplificada de Texas Esto ofrece una solicitud SNAP simplificada y brinda 3 años de beneficios en lugar de tan solo 6 meses Las fechas en las cuales usted recibe sus beneficios de alimentos SNAP de Texas Se basan en el último dígito de su número de grupo de determinación de elegibilidad Los beneficios se depositan en las tarjetas Long Stars durante los primeros 15 días del mes a partir del 1 Siguiente estado es el SNAP-EBT de los neoyorquinos de Nueva York Los residentes del estado de Nueva York que califiquen para los beneficios del programa de asistencia nutricional Suplementaria al SNAP-EBT Pueden esperar recibir sus pagos de acuerdo con el cronograma habitual de diciembre Sin embargo, para los residentes de la ciudad de Nueva York El cronograma puede verse un poco diferente al de los dos meses anteriores El SNAP de Nueva York es administrado por dos agencias diferentes La Administración de Recursos Humanos del Departamento de Servicios Sociales Es el que está a cargo de los beneficios del SNAP en la ciudad de Nueva York Mientras que la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad de Nueva York Es el que supervisa el resto del estado Debido a que hay dos agencias diferentes que están a cargo de estos beneficios Entonces Nueva York tiene dos horarios de entrega diferentes de SNAP Esto específicamente depende de donde usted vive Pues bueno, este es el calendario de pagos de diciembre de 2022 para el estado de Nueva York Sin incluir los cinco distritos de la ciudad de Nueva York En la ciudad de Nueva York, las fechas de pago también pueden cambiar de un mes a otro Pero normalmente se reciben desde el primer día hasta el noveno del mes Obviamente esto también se guía según su último dígito de su número de seguro social Ahora la siguiente es una lista de estados Que también van a continuar enviando los beneficios de SNAP de emergencia en el mes de diciembre Pero las fechas exactas de los envíos también pueden cambiar un poco Y para no serlo tan largo el video Les estaremos mostrando exactamente qué estados sí están aprobados para estos beneficios Para empezar tenemos al estado de Alabama Colorado Distrito de Columbia Hawaii Illinois Kansas Louisiana Maryland Michigan New Hampshire New Jersey Nuevo México Carolina del Norte Oklahoma Oregon Rhode Island Carolina del Sur Utah Virginia del Oeste Y por último tenemos a Wisconsin Ahora qué hacer si es que no vives en ninguno de estos estados Bueno si reside en un estado el cual no se ha mencionado Es posible que aún tenga derecho a recibir los beneficios de SNAP Incluso si no puede declamar las asignaciones adicionales Pues aún falta tiempo para que termine este mes de noviembre Y empiece el mes de los beneficios de diciembre Gracias por ver el video 八 Gracias por ver el video De 2016 Estudios Gracias por ver el video.